ante la invitación hecha por parte de maduro a la embajadora de la unión europea en caracas isabel brilante pedrosa el alto representante de asuntos exteriores de la unión europea joseph borrell dice como respuesta a esta situación de que la única forma de solucionar la problemática política venezuela es a través del diálogo a través de la negociación lo que no dice el representante de la unión europea es que la oposición en venezuela justifica su hegemonía a través del apoyo internacional bien sea de la oea como lo vimos recientemente como lo vemos en este momento a través del comunicado por parte del departamento del tesoro y el departamento de estado norteamericano con relación a las sanciones impuestas contra venezuela como asimismo la unión europea hizo un comunicado recientemente en la que sancionó a 11 funcionarios de la oposición que tienen puesto al interior de la nueva asamblea nacional del nuevo parlamento en cabeza de luis parra porque en los primeros días de enero cuando hubo las elecciones para presidente del parlamento cuando no quiso entrar pero la unión europea no toca el tema de cómo este parlamento que ganó las elecciones en el año 2015 caro la oposición por 112 de los 167 puestos entró en desacato en el 2016 y posteriormente el mismo parlamento de guaidó cometió un acto de omisión parlamentaria no elegir el cne y tocó que el tribunal supremo de justicia venezolano eligiera a indira alfonsi como actual directora del nuevo consejo nacional electoral que va a permitir que se elija este año en la primera o segunda semana de diciembre el nuevo parlamento venezolano simplemente han sido comunicados por parte de organismos internacionales sabiendo que esta es una situación que deben definir los venezolanos como en el día de hoy guaidó haciéndole creer a los venezolanos que en venezuela solamente hay cuatro partidos de la oposición voluntad popular primero justicia en la de nuevo tiempo cuando hay cantidad de partidos políticos en venezuela para estas elecciones de este fin de año van a participar 86 partidos políticos es que en venezuela señor guaidó no hay solamente cuatro partidos en los cuales usted tanto se apoya hay otros partidos hay otros jóvenes hombres y mujeres que también tienen derecho a participar en el legislativo y es por eso que en este momento el hecho de que usted y la gente de estos cuatro partidos no quieran asistir a las elecciones de fin de año o quieran conformar un nuevo consejo nacional electoral por aparte del que ya eligió el tsj actual ustedes tienen todo el derecho a hacer todo tipo de piruetas y maromas para enredar el asunto político en venezuela pero lo que está muy claro es que en junio 12 el tsj eligió a indira alfonsi y ella y los otros miembros del cn de este consejo nacional electoral son los que van a determinar en si las elecciones este próximo fin de año porque para acabar de ajustar y para dar más amplitud a este tema que ustedes de la oposición hablan de la democracia la famosa democracia que van a traer en venezuela que más democracia que esta nueva medida adoptada por el gobierno venezolano adoptada por el cn en cabeza de indira alfonsi ya no van a ver 168 diputados en el parlamento sino 277 un incremento del 66 por ciento para que más jóvenes hombres y mujeres puedan participar para que la participación en el legislativo venezolano cubra todo el vasto territorio del país venezolano y que no sean simplemente organizaciones internacionales las que definen a través de sus comunicados quien debe ser el presidente o director del parlamento en venezuela quienes deben ser los diputados y se han convertido con el tiempo en los ejecutores de todo tipo de pautas y directivas este es un asunto de los venezolanos como bien lo dice joseph borrell y lo más importante es que la unión europea apoya al 100% las sanciones impuestas por los eeuu a venezuela como dice maduro es hora de que estos estamentos extranjeros empiecen a respetar la soberanía del país la soberanía venezolana porque yo como colombiano no veo que hayan organismos internacionales dando directrices y diciendo cómo se debe hacer la cosa política mi país pero si veo que lo están haciendo en el vecino país y si veo como estas sanciones y todas estas opiniones de organismos internacionales han afectado directamente la situación en que viven los venezolanos basta ya de injerencia basta ya de quererse meter hasta en la sopa en venezuela porque más bien la unión europea no se dedica al tema del contagio a este tema del contagio que está afectando ya nuevamente a los ciudadanos de sus países porque maduro pudo decirle a la embajadora de la unión europea que tiene 72 horas para salir del país que si quiere le prestan un avión pero la unión europea no puede hacer lo mismo ya que borrell habla de reciprocidad con la embajadora de venezuela en la unión europea porque también fue acogida como embajadora de bélica y de luxemburgo y tendría que ser esos países quienes también le den la orden de salida porque ahora que la unión europea está actuando de común acuerdo con las sanciones de eeuu el medio de esta situación de contagio y desde hoy prohíbe la entrada de ciudadanos norteamericanos a europa por el mismo tema del contagio qué situación tan humillante cómo se deben sentir los norteamericanos cuando la unión europea les dice que no pueden ingresar a sus países el asunto político territorial diplomático que está ya en manos de unos cuantos funcionarios que se creen epidemiólogos expertos en el tema del contagio para decir quiénes deben entrar a un país y no solamente epidemiólogos expertos sino expertos en política y expertos en democracia es hora como dice maduro de que se respete a venezuela y se permita que en venezuela este fin de año hayan elecciones no hay cuatro partidos como quiere guarido sino de 86 partidos no de 168 representantes o diputados sino 277 porque esta ampliación esta medida adoptada por el gobierno venezolano es precisamente encaminada a aumentar la participación y aumentar la democracia esa es la real democracia y no una democracia impuesta por cuatro partidos políticos de la oposición en venezuela que quieren apoderarse no solamente del parlamento y el palacio de miraflores sino también de circo y de todo el oro que hay en el banco de londres y todo el dinero que hay en los bancos de portugal le llegó la hora a la oposición que tanto teme que el parlamento quede en manos del chavismo porque inmediatamente caería todo este concepto inventado por la oposición en venezuela del interinato del autoproclamado del artículo 233 y saldría del espectro político del país venezolano esta nube negra que ya en los últimos dos años no ha hecho sino debilitar a venezuela como el informe de hoy en día se están produciendo diariamente en venezuela menos de 200 mil barriles de petróleo el país más rico en petróleo del planeta a niveles tan bajos como hace 74 años y sobre este tema nada dice joseph borrell y sobre este tema nada dice al magro de la oea por este canal los espero próximamente que la pasen muy bien